¿Por qué es tan elegante Bernardo? La pregunta obligada Fíjate como dice en ese episodio Homero Así es, X jugador Ponle aguacate Hay gente que dice que lo importante es jugar bien y jugar vistoso y poder ganar Lo importante del fútbol es ganar Lo de siempre Mariana Hoy estamos en esa liga literal Es como la vida, hoy estás, mañana ¿Quién sabe? Así se quedó Mariana Así se quedó Cuando le dijeron Oye Mariana, viste que el Mazatlán va ganando 5 a 0 Mariana fue poder Así, así me quedé Tuve que preguntar Oye, si es un 5 del 1 de la venta Que está bastante Está bastante bueno ¿Le voy a aventar una libreta productor? Gracias Tiempo extra Ade Abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Y ya llegué Y la dinastía Gracias 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 Estamos apagados La entrada por favor La entrada Y la dinastía ¿Cuál? 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 Pedraza Esperemos que Que todos ustedes hayan casita en sus trabajos Sí Y pues bienvenidos Buenas tardes Bienvenidos a Tiempo Extra Ade Gracias Bernardo por acompañarnos Gracias a tu y Mariana Por estar aquí Otro jueves Ya pudimos regresar Así es Es que de repente los programas son muy intermitentes Por situaciones laborales Sobre todo mi situación laboral externa Al archivo digital Pero sí aquí estamos de nuevo Después de Dos semanitas Dos semanitas en las que han pasado Un mundo de cosas Muchas Muchas situaciones Y pues antes de continuar Sí saludar a todos Los que nos están viendo O nos están escuchando Desde la comunidad de sus casas O desde la oficina Donde quiera que se encuentren Así como dijo Mariana ahorita Y pues sí Vamos Para todos ustedes Traemos la información deportiva Más importante aquí Desde el estadio Azteca Aquí en el estadio Azteca es de noche Por eso Sí Y tiene gente Desde la hermana república de Ciudad de México Estamos aquí desde la Ciudad de México Aquí en la Ciudad de México Ya es de noche Ya es de noche Son seis horas más En la Ciudad de México Bueno comenzando con lo local Y quisiera iniciar con esta noticia Para todas las chicas Chicas del estado de Colima Muy buenas noticias eh Muy buenas noticias Ya llegó nuestro momento Ahora sí Si eres mayor de 15 años Y juegas fútbol Atención chicas Porque a partir del 19 de julio Va a haber visorías en Colima FC Así como usted lo escuchó Mayor de 15 años Juegas fútbol Es esta tu oportunidad Recordemos que por muchos años Se nos relegó No se nos permitía mucho No había muchas oportunidades para nosotros Y sobre todo No había una profesionalización Así es El fútbol femenil Así es Y ahorita como tú lo mencionas Es una gran oportunidad para todas las mujeres colimenses Que quieran ser futbolistas profesionales Que quieran ser futbolistas profesionales Porque se va a armar a lo que se Se van a fuentes Se va a armar un muy buen equipo De profesionales Donde pues van a poder tener un ejercicio constante De primer nivel Con varios personajes Del fútbol nacional Que van a apoyar a su crecimiento futbolístico ¿No? Por ahí salió la invitación ¿No? Hace unos días No hay player todavía No hay player aún Todavía les debemos a player Pero sí un Un video Que grabó la futbolista colimense Selene Varela Ajá Que ella es Valera Que ella es una exponente ¿No? Del fútbol colimense A mi parecer Jugadora de la América Jugadora del León Y que es De esa parte de camadas De futbolistas colimenses Fútbolistas Mujeres Que están jugando en Primera División Por ahí están pues Selene Se encuentra Estefi Gutiérrez Se encuentra La misma Yasmín Álvarez Se encuentra Diana Evangelista Que son futbolistas Muy importantes En Primera División Algunas campeonas La mayoría son titulares La mayoría Juega Tiene muchos minutos Eh Les puedo decir Y les puedo asegurar Que hay más mujeres En Primera División Que actualmente Colimenses Que hombres Así que pues Aquí hay una oportunidad ¿No? Para que sobresalgan Mariana Yo sé que A lo mejor unos Añitos más atrás Estuvo encantada la vida Sí O sea Miren Aquí no dicen El límite de edad Ajá Por lo general Yo creo que yo ya no entro Por cuestiones de la edad Y por cuestiones también Futbolísticas Entonces Si tú tienes 15 años Y juegas fútbol Manda un whatsapp Al 312 29 10 6 57 Ahí te van a poder dar A ver de nuevo Que es que Puedes poner el número Rapidísimo por favor Vamos a repetirlo Y todos a anotar A ver A ver Aquí Comenzamos Aquí lo voy a poner 3 2 Por aquí lo voy a poner 1 2 3 Aquí hay Ahí está 3 12 29 10 6 57 Punto Sin el punto Ahí está Muchas gracias producción Ese es el número Al cual ustedes van a poder enviar un whatsapp Y preguntar Oye yo tengo 18 años Puedo entrar Acuérdense que Las visorías son a partir del 19 de julio Pero de entrada Si eres mayor de 15 años Yo creo que entre 15 y 22 años Yo creo que sí Tienen una gran posibilidad A lo mejor ya los que tenemos 25 para arriba ¿Cuántos? 25 para arriba 26 27 Tal vez ya no Por cuestiones de realidad Hay que esperar Hay que preguntar No se pongan tristes Chicas de 26, 27, 28 años Hay que esperar a ver Qué es lo que dicen La directiva de Colima FC De entrada A partir del 19 de julio Va a haber fútbol femenil Comenzando con las visorías Si es para que vayan Porque Les reitero Son oportunidades Que no se tienen que dejar pasar Sobre todo Por quienes van a estar entrenando O quienes van a estar entrenando Al equipo femenil Que pues bueno Pinta Para hacer este gran proyecto Que se ha esperado Por mucho tiempo En su momento Existió el equipo De las Loras De la Universidad de Colima Mismo que jugaba En la que Bueno En su momento Intentó ser La primera división O la primera división O la división Más alta Del fútbol nacional No Fructificó Al final del día Pero pues ahora Ya con la Liga MX Femenil Ya hay un mayor impulso Al fútbol De mujeres En el cual pues vemos Todos los fines de semana Partidos de alto nivel De primer nivel De primer nivel Sobre todo En el cual están Muchas futbolistas mexicanas Que son seleccionadas Nacionales Y también hay un mundo De futbolistas colimenses Que andan ahí Por algunos equipos Muy importantes Así es Así es Y por acá Mira tenemos Algunos Saludos Manuel Madrid Berna Mándame saludos Después Sofía Bonito jueves Saludos Sofía ¿Ya le diste su balón? No se la has dado Y fíjate que hace dos semanas Hace dos semanas la vi Y se me olvidó darle su balón Porque pues traía otro carro No traía mi carro Que normalmente manejo Y le dije Oye el balón se me olvidó Así que una disculpa Sofía Pésimo servicio La próxima vez que te vea Te voy a dar tu balón Sí Por paquetería Llega más rápido ¿No? Llega más rápido Si es nuestro Servicio postal mexicano No creo que lleve más rápido Pero sí Bueno Y por acá Iván Ramos nos dice Te odio Tigres Por dos Creo que se viste la noticia ¿No? De hace como una hora Cualestina La de Juan Pablo Vigón Que deja Pumas Y se va Tigres No Como todos los futbolistas De Tigres Como todos los futbolistas De Pumas Que se van a Tigres Todo el mundo Así pasa No se sientan Cosas tristes del anime Pumas hermanos No se sientan Eso pasa Hasta en el América No Pero está muy triste Porque el jugador Que sobresale en Pumas O a Tigres Hace seis meses Le pasó a Carlos González Hace unos añitos Le pasó A Ismael Sosa Anteriormente Ya le había pasado Tal vez A Antonio Sancho Hasta con el director técnico Tuca Ferretti Con Miguel Mejía Varón Ah lo tienen los Tigres Con nosotros Creo que están enamorados De nuestra grandeza Están enamorados De nuestra grandeza Y aspiran a ser como nosotros Pero nunca van a poder Los pobrecitos Bueno Vamos a seguir con caimanes Que el próximo sábado Tienen su partido Contra el Atlas Pero antes Pero antes ¿No tendrán por ahí La fotografía Una fotografía Donde sales tú Con un reconocido No Yo ahí no salo Pero No ahí no Bueno en esa no Pero por ahí Cuéntanos ¿Cómo les fue los caimanes Con las chivas? Así es Los caimanes Que jugaban Con las chivas Hace unas semanitas Ponan fotos de los caimanes Ahí están Para verlos Mientras Bernardo nos platica Hay todos los porteros Quiroga Tejeda y Alexis Haces falta Y bueno Dicen que haces falta Polima FC Hace unas semanas O semana y media Prácticamente El equipo jugó En contra De De chivas De primera división En un muy buen partido En el cual Caimanes perdió Dos por uno Iniciaron ganando Las chivas Con un gol Del chicote Calderón Posteriormente Con un gol de palillo Se empató el juego Fue un gol de rebote Hay que decirlo Y al final Chivas se terminaron Imponiendo Con un gol De un juvenil Que no recuerdo En este momento Su nombre Y pues bueno ¿Qué impresión Me dejó el juego? La verdad que Hay manes muy bien Si chivas Canchereó mucho Como se dice En el argot futbolístico Pero Se vio bien el cuadro Sobre todo El cuadro titular También los suplentes Lo hicieron muy bien Obviamente No No dio abasto Para poder Sacar un mejor resultado Algo que llamara Más la atención No sé Una victoria O un empate Pero para ser un equipo De segunda división La verdad Le fue muy bien Al equipo De casa Y si este sábado Se enfrentan Tienen su segundo juego De pretemporada De los juegos confirmados Que es en contra Del equipo Atlas De primera división Que por ahí tenemos El flyer Ahí está Muchas gracias Se va a jugar En la madriguera Rojinegra Son las instalaciones Del club Atlas Se juega a las 10 am Esa puerta cerrada Totalmente Por cuestiones Pues de seguridad Aparte A pesar de que En algunos lugares La semiforización Es favorable Para poder tener Público En un estadio Pues en este caso No es así Ya que los clubes Deciden No jugarlo Sin público Jugarlo En un tipo Interescuadras Ya que se ahorran Muchos gastos Por ejemplo Se tiene que pagar El inmueble El uso del inmueble La renta Etcétera Que la luz Y no sé Un montón de cosas Se va a jugar A puerta cerrada A las 10 am Por ahí a lo mejor Se hará una Pues cobertura Minuto a minuto En el Facebook De Colima FC Que es FC-Colima Tampoco se va a transmitir Este No sabemos A ciencia cierta Si se va a transmitir Puede que sí Puede que no Eso ya depende Sobre todo Del club Atlas Que son los anfitriones De este El primer juego De pretemporada También para ellos Bueno Es el primer juego De pretemporada Para ellos El segundo Para los Caimanes Así que Bueno A esperar No que le vaya bien Al equipo Ya hay muchos Fútbolistas Que son nuevos Que acaban de llegar Que se vieron bien En contra de las chivas No les quiero decir Los nombres aún Porque todavía No hay información Oficial El club lo tiene que hacer De manera oficial A pesar de que Ya están por ahí Las fotografías Y algunos Los reconocerán Hay muchas bajas Bajas que Ya sabemos Sobre todo Las principales Que son las de Chaurán Fernando Cruz Yair Madrid Y Sergio Almaguer Que eran parte De esta columna Sí Que eran de los principales Ajá Que eran de los principales Los futbolistas Aparte Son de los Más grandes Que eran de los Los más grandes Los mayores Y que pues Su ausencia Puede que pese Pero también Se tiene que solventar Esa parte Por parte De quienes llegan A cubrirlos En sus posiciones O en las distintas Posiciones Yo espero Que sea un buen Partido Corro con la Muy buena Suerte Del sábado Por poder Estar ahí Por ahí Les voy a mandar Fotografías Con los futbolistas ¿Los vas a mandar O las vamos a ver En redes? Las vamos a ver En mi Facebook En mi Facebook Personal Y en mi Instagram Vaso64 Muy bien Pues bueno Esto es parte De lo que Está realizando ahorita Colima FZ Ahí va a haber Un curso de verano Eso es lo que Yo decía Estar por ahí El curso de verano Parte de estas Estrategias Que tiene el club Pues para Incentivar A los jóvenes A los niños Sobre todo ¿No? A que participen Y sean parte De una pretemporada Con un equipo Profesional Y que mejor Que hacerlo Aquí en Colima Con el equipo De casa Totalmente Lástima que ya No tenemos 12 años Por tantito Como tenemos 12 y medio Ya no alcanzamos Pero este va dirigido Para niños Niños y niñas De 5 a 12 años Entonces Pues ahí está ¿Cuál es el número De contacto? El número de contacto Es 312 318 7776 A ver si ahorita Producción No lo puede escribir Vamos a ver Vamos a ver Producción 318 777 76 Ahí va a estar Apareciendo Aquí abajo Aquí abajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el número De contacto Niñas y niños De 5 a 11 años Para los niños Que estén viendo Le digan a sus papás Para que los papás Inscreban a sus niños Vayan Llévenlos La verdad Se va a poner Muy padre Van a poder convivir Con los futbolistas Del primer equipo Van a poder convivir Con varios de los profesionales Que están Al interior De Colima FC Así que no dejen Pasar esta oportunidad A mí Que encantaba De tener otra vez 11 años ¿No? Ojalá hubieran Ojalá estuviera Estado hace Fíjate que eso Es muy cierto No, no dice No había nada De por sí No hay nada En Colima De repente Ya no va a ser Tiempo extra De hacer los quejumbres A Bernardo y Mariano Exacto No había nada Retro AD Así es De cómo fijarse De que antes No había nada ¿Te acuerdas De hace tantos No, pues no Ay, sí Si nos dijeran Quique y Roy No Pero bueno Pero bueno Vamos a seguir Con el siguiente tema Copa América O Eurocopa Con cuál sigues Con la que yo quiera Vámonos con Copa América Los partidos pasados De la Ya que estamos aquí En el continente Ya nos movieron Así es Sí, porque ir y volver Y luego irnos Otra vez No, mejor vamos a ir una vez Estos son los partidos Que ya pasaron En la fase de grupos De la Copa América Fíjate Este El empate de Brasil Y Ecuador Uno podría haber Augurado una goliza Pero siento que Ecuador Está dando De cierta forma Una sorpresa De alguna manera Sí Sobre todo Por esta situación De que Brasil Venía de ganar Sus tres primeros juegos Pero yo Yo sí soy de la idea Que probablemente Pues fue más Suerte No, fue más para descansar Probablemente Sus futbolistas Jugaron Un poco Con más calma Les dieron más tranquilidad Aparte Con los dos equipos Clasificaron A la A la A la siguiente ronda Después Perú Le ganó Uno por cero A Venezuela Uruguay Le ganó A Paraguay Y Argentina Goleó Cuatro por uno A Bolivia Con dos Buenos goles De Lionel Andrés Messi Que él Desde el día de hoy Bueno Desde el día de ayer Ha dejado de ser Futbolista Del FC Barcelona Pero pues Eso es otro tema Nos dejaron Está la clasificación Así es Tenemos los cuartos Bueno Como quedan los cuartos De final Recordemos Que eran dos grupos De cinco equipos Cada uno En los cuales Del primero Al cuarto Clasificaban Después hacía Un tipo de emparejamiento Como en la liga Mexicana Que juega El uno contra el ocho El dos contra el tres Perdón El dos contra el siete El tres contra el seis Y el cinco contra el cuatro Los emparejamientos Para los cuartos De final Quedaron de la siguiente manera Brasil que terminó Como primer lugar Brasil que terminó Como primer lugar ¿Me puedes poner los partidos Por favor? Esos son los cuartos De final Esos ahí están Sí, esos No, esos son Esos son La Eurocopa A ver, esos son Entonces son los otros No, esos tampoco No, esos eran los que tenían ¿No? No, a ver Ahí están Ahora sí ya Ahí vienen Ahí vienen Ahí están ya Bueno, Brasil que terminó En primer lugar Juega en contra De la selección De Chile Perú Que terminó En no me acuerdo Que lugar de su grupo Juega en contra De Paraguay Uruguay juega en contra De Colombia Y Argentina Líder del grupo dos El grupo B Juega en contra De Ecuador Muy buenos partidos Sobre todo Llama mucho la atención El Brasil-Chile Yo creo que Normalmente Los partidos Entre los equipos Sudamericanos Normalmente Son muy buenos partidos Pero en una Copa América Yo creo que Tienen ese plus De ser una Copa América Y son partidos De más garra De mejor fútbol A pesar de que Pues estamos teniendo Yo creo que Una de las mejores Eurocopas En la historia No se queda atrás A pesar de que El nivel no sea Tan de primer nivel Pero si hay Muchos futbolistas Y muchos equipos Que tienen Combinados Muy importantes Si tuviera Que dar un pronóstico De los equipos Que van a avanzar A finales Que a lo que me vas a preguntar Yo creo que Paraguay avanza Brasil avanza Avanza Uruguay Y Argentina Que son A mi parecer También Los favoritos No se tu Si tienes Algo que decir En el ultimo De Argentina Ecuador No se por que Podria llegar A presentir Que Ecuador Nos puede dar Si Tu crees Una sorpresa Si Si ya no la dio Contra Brasil Una de las ultimas Oportunidades De Messi De ganar un torneo Con su selección Que por cierto Acaba de cumplir años Y una de las cosas Que pidió Fue una Copa América Así es Y Lionel Messi Al que se le han Negado los títulos Con la selección mayor Recordemos que tiene Unos Juegos Olímpicos En 2008 Medellín Tiene una Copa del Mundo Sub-20 En 2005 Así que Pues tendremos que ver Que es lo que Sucede Perdón En 2007 Así que tendremos que ver Que es lo Que sucede En estos Juegos Yo si soy Fiel a la idea De que Messi Tiene que ser campeón De esta Copa América Yo quiero que sea Campeón de esta Copa América No creo Creo que el favorito Yo creo que el favorito Y todos sabemos Y pensamos Que el favorito Es la selección de Brasil Así que Tendremos que esperar Amor y Romero Nos dice Ojo con la dupla La padula Ormeño De Perú Pudiera ser Pero yo Ahí si yo Yo si Yo si le veo más Equipo Paraguay La verdad Sobre todo Estos últimos En el partido Le hace Ay no me acuerdo Cómo fue Contra quién fue Pero Déjame revisar Es que no me quiero equivocar Luego ando diciéndoles Puros datos Que ni al caso El Bernadato Venga El chiste Es que la verdad Carlos González Por ejemplo El futbolista De Pumas Está jugando muy bien Esta Copa América Muchos a lo mejor Sobre todo Los asesinos de Tigres Dirán Cómo lo llevaron La verdad Si le alcanzó Con lo que había hecho En Pumas Y parte de lo que hizo Al principio De que llevó a Tigres Para estar en esta Copa América Pero yo creo que Es de los mejores futbolistas Que tiene Paraguay Aparte Paraguay Se le dio una selección Más balanceada Perú Si depende mucho De lo que hagan Nada más Sus delanteros Si sus delanteros No salen finos Que es un día Es una cosa Que puede pasar Ese día Yo siento que A Paraguay Le sobra O le da más Mejor dicho Para Para ganarle Al equipo Andino Ok Pues estos son Los cuartos Para que Perú Están Los andes Son No Los andes Son de Chile ¿No? Los andes Son de Chile Entre Chile Argentina Entre Chile ¿Quién sabe? A ver Cómo se me llevo También me parece Que van Que van Parte de ahí Habría que ver A ver A ver Vamos a darles Unas clases de geografía Habría que ver Desde dónde comienzan Porque me parece Que si comienzan Su extensión Desde un poco más arriba Pero bueno Vámonos ahora Con 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 la Eurocopa La señora Eurocopa Que no sé No sé tú Pero Ha dejado unos partidos Sobre todo No, si es cierto Recorre Yo Oye Es que Tengo que quitarme Yo soy una Persona Que le tengo que Que le tengo que Dar Este Dales el Bernadato Exacto Los andes Forman La correa de los andes Recorre Colombia Ecuador Perú Bolivia Argentina Y Chile Desde arriba Estaba Casi más de la mitad De la mitad De Sudamérica Son los andes Así que Está bien dicho Así es Así que Estos ya son Los partidos De la Eurocopa Los octavos De final Comenzamos Con el que Hubo el pasado Sábado Me da la opción De planear un viaje Y si voy Pues vas A ver Vas Muy bonito Muy bonito Todo por allá En Sudamérica Tú que eres la que conoces ¿No? Brevemente Vamos a hacer Vamos a hacer Un programa ahorita A ver Dejemos todo Vamos a hacer un programa De cuando la señorita Se fue de intercambio No fue intercambio Bueno no Si es cierto Pero bueno Fue breve Fue algo muy breve Pero Pero si Vayan y disfruten Tenemos por acá El pasado sábado Gales contra Dinamarca Goleando Dinamarca 4 a 0 Dinamarca que Ha estado jugando muy bien Muy bien La verdad Lo hablábamos Antes de Y que en sus primeros Dos juegos Ajá No le dio No le dio Para meter Este Goles Inclusive Pero que se destapó En el último partido Porque ya Era insostenible Tener tantas oportunidades Y no poder Hacer un gol Tan siquiera Y que en este partido Contra Gales Pues Dejaron Se lució Acabó con Gales Dejaron ir todo su Poderío En contra de la sección Galesa Después Italia Que sufrió Italia Austria Ese si estuvo Más cerradito Sufrió un poco Sufrió un poco Italia Yo creo que si tuvieron Más controlado el partido Ya les pudieron Anotar un gol Después de Creo que 8 juegos Sin Recibir gol en contra Una cosa así Medio exagerada Pero Italia avanzó Yo creo que era El pronóstico De este juego Después Países Bajos República Checa Con una República Checa Que igual que Dinamarca Y ojo porque Los cuartos de final Que vienen Van a jugar La copa del respeto Si La verdad Porque ambas elecciones Por lo general Se quedaban Como en el Ni en el limbo Antes del limbo República Checa Una selección De muchos contrastes República Checa No califica Un mundial Me parece Desde el 2006 Pero esta República Checa Se le ve Un muy buen juego Le ganaron a Países Bajos Que por ahí Muchos hablaban Muchos se hablaba De su fase de grupos Donde Yo si tengo que decir Pensé Que Países Bajos Iba O aspiraba A hacer algo mejor Un mejor papel En la Eurocopa Y que tristemente Se quedaron Afuera En los octavos de final Y se toparon Con una República Checa Que insisto Muy ordenada Sabes a quien se me figura Este equipo Este equipo checo Se me figura Lo que fue Bélgica En el 18 Algo Algo así A mi se me figura Tanto pero Tiene un poco más De idea Pero si Dieron una sorpresa El siguiente fue Bélgica Portugal Muy buen juego Y Cristiano Ronaldo Se nos fue Se nos fue Lo perdimos Se fue El campeón de Europa Así es El último campeón De la Eurocopa Que fíjate Lo que comentabas Sobre Perú Que depende mucho Su nivel de juego Depende mucho De los delanteros Siento que eso le pasa A Portugal Depende mucho Del nivel de juego Que trae Cristiano Ronaldo Es que sobre todo En la creación ofensiva Obviamente Pero son delanteros Pero si Portugal defiende No les voy a decir Que muy bien Pero es una defensa Muy férrea Tiene literalmente Unos asesinos Disfrazados De defensores Bélgica Si tiene mucho mejor Equipo Individualmente Eso es un hecho Por ahí Salieron lesionados Haciendo pues Incapié en esto De los Defensores asesinos Salieron lesionados Eden Hazard Y Kevin De Bruyne Que Inclusive son duda Para el próximo partido De Bélgica Ganaron Los Los seleccionados Belgas Con un golazo De Thorgan Hazard El hermano de Eden Hazard Un Fierrazo Que se le movió A Rui Patricio Que yo creo que era La única forma De vencerlos Porque Rui Patricio Ha estado en una forma Espectacular Durante esta Eurocopa Se vio sobre todo En el 4-2 Que perdieron en contra Alemania Donde tranquilamente Se pudieron haber ido Con una goleada Más escandalosa O se pudieron haber ido Con más goles en contra Y pues bueno La decepción De Bélgica Eliminó A Portugal 1-0 Y ahora tenemos Tenemos más partidos Por ahí Vamos a esperar Nomás a que Nos pongan Producción Ahí está Después del partido De Croacia España Que híjole O sea Croacia España Y Francia Contra Suiza Que partida Oye Que partida La verdad La verdad Esos Fueron unos No Es que si Yo también estoy como tú De que El de Croacia Empatando Dios bendiga Que estamos vivos Y tenemos vista Para poder ver estos partidos Porque fueron Unos partidazos Pero unos señores Partidazos Así No El de Croacia España Si tuvieron oportunidad De verlo Este Y Croacia empató 3-3 Croacia empató Iba perdiendo 3-1 Al minuto 86 Y empató Con los últimos minutos Y después Se fueron a tiempo extra Y pues ya Y este Pues ya Se fueron a tiempos Se fueron a tiempos extras Y terminaron Eliminados Con Pero que Bárbaros O sea Una cosa O sea Ninguno se dejaba O sea Cuál más Ni España se dejó Ni Croacia Tampoco se quería dejar Te voy a decir bien Los datos De los últimos Dos soles Porque me acordaba El de Oyarzabal Pero el otro No me acordaba Que era de Morata Que había sido Morata Sí España Así como le empataron En cuestión de 5 minutos Le dio la vuelta O sea Se fue adelante En cuestión también De 3-4 minutos Pero sí Ese partido Tengo que admitir Lo que estaba viendo En mi oficina Yo estaba así como ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ah Viendo partidos En tu oficina O sea Estaba trabajando Y en una ventana Más chiquita Ocasionalmente Volteaba a ver A mi computadora Pero Partidazo Y el Suiza Francia Yo No lo dejé de ver Al medio tiempo La verdad No pudiste con el Con el shock No porque Bueno No lo dejé de ver Por eso lo dejé de ver Porque tenía que hacer Otras Tenía que hacer Otras cosas Tenía que hacer Mis deberes Y cuando menos Me di cuenta Ya estaban tirando Los penales Y fue como de ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Pero También fue un partidazo También Ellos sí fueron a penales También iba ganando La selección Francesa 3 por 3 por 2 Iba Perdón Iba ganando 3 por 1 Sí es cierto Y también En los últimos minutos El cuadro Suizo Lo empató El minuto 82 Me parece Y el otro al minuto 90 En los últimos minutos Estos Estos Es por este tipo de juegos Ajá Es que vale la pena Ver la Eurocopa Vale la pena Gastarte tu dinerito Para tener Tu servicio De televisión En el cual Puedas disfrutar El cielo Vale la pena Tener el cielo Vale la pena Tener el cielo Comprar el cielo O bajar un pedazo Del cielo La verdad ¿Qué partidazos Han tenido esta Eurocopa? Y no dudo Que los cuadros Al final Nos deparen Y nos regalen Unos juegazos Increíbles Después tenemos Inglaterra Alemania Ganando Inglaterra 2 a 0 Que esto es una sorpresa Inglaterra tenía Ajá Ajá Mira aquí Taba 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 55 años Ajá Sin ganarle un partido Oficial Alemania Es que Si ya ganó El Cruz Azul Verdad Creo que el último partido oficial Inglaterra también puede ganar Había sido la copa En la copa del mundo De Inglaterra 66 Ajá En donde Inglaterra le gana 4 por 2 A Alemania En la final de Wembley Creo que fue la última vez Que Inglaterra le ganó A Alemania Un partido oficial Lo voy a corroborar Corrobóralo Mientras Seguimos Con Suecia Ucrania Ganando Ucrania Que también eso Sorprendió un poco El hecho de que ganara Ucrania 2 a 0 Y mira por aquí Algunos comentarios A Mauri Romero Nos dice que Portugal Jugó mal Porque a su base Los volviños Les fue mal En la premier Rodri Mars Nos dice Inglaterra campeón Fíjate que acá El señor analista También dice que Inglaterra puede quedar campeón Y Lorena Orozco Hola Mariana y Bebé Saludos Saludos señora Y gracias Saludos Por estar aquí En el programa Vámonos ahora A los cuartos de final Que van a comenzar Mañana Y les vamos a dar Ahorita Vamos a darles Oye no dejemos nada De la Ucrania a Suecia Si Que técnicamente Fue sorpresivo No era Bueno Yo en lo personal No era lo que me esperaba Tanto que pasara Ucrania Es que viene jugando bien La verdad Andrei Shevchenko Es muy buen director técnico Pero Pues bueno Los cuartos de final Mañana A las 11 De la mañana Hay que hacer aquí Un paréntesis Que desde la semana pasada Se los hemos dicho Estos partidos Solamente se pasan A través de televisión Por cable Tienes tú que tener Un servicio de cable Pero hay algunos Cruzando los dedos Para que Bélgica Pase Yo lo he dicho Desde casi Desde que inicio La Eurocopa Veo a Bélgica En la final En la semifinal Si lo veo Pero le toca Le toca un rival Si me imagino Dije que padre Que padre sería Que República Selecciones que no sigo Es que Bélgica Tiene una generación Muy buena Y apagarse 10 años Y otra vez En 10 años Volver a tener Una generación muy buena Y otros 10 años Volverse a apagar Pero hay que disfrutarlo Todavía tenemos Una generación muy buena Entonces yo En lo personal Aclaro Esto es un punto de vista Muy personal Siento que Que Bélgica Podría Podría andar por ahí Llegando a la final O es de mis favoritos Para la final Fíjate Y bueno Por último Está el Ucrania Inglaterra Que no es No pues el último Es el menos Importante Pero Yo creo que Aquí va a haber Un muy buen partido Ucrania también Tiene todas Todas por ganar No tiene nada Que perder Así que se van a lanzar Al frente Tienen que hacerlo Con orden Como han venido jugando Pero Bueno Ya si tengo que ser Concreto En la situación Concreto y frío Danos tus pronósticos De cada partido De cada partido En el Suiza España Si la lógica se impone Obviamente pasa España ¿No? Ok Porque tienen Mucho mejor equipo O se supone Que hay mejor equipo En cuestiones de planteles Pero si tú ves La base del fútbol suizo O de la selección suiza Que le jugó Un partidazo Hace unos días A Francia Que lo eliminó Si en penales Pero lo eliminó Ningún jugador Es futbolista De su liga Por ahí están Repartidos En varias de las ligas Más importantes De Europa Y que jugando Bien No espectacular Jugando bien Le está alcanzando Para encontrarse Aquí Cuando llegaba Como víctima En contra de Francia Yo si creo Que España Tiene mejor equipo Y que España Se va a imponer No hay que descartar Una grata sorpresa De Suiza Este es El partido Que yo creo Donde si se puede Dar una sorpresa En el Bélgica Que no creaban Muchas oportunidades De gol Pero Te metían goles Este Italia Jugaba diferente Bélgica Pues es muy buen equipo Yo aquí Si creo Que Italia Le va a ganar La Bélgica Yo creo eso Por lo que siento Este ¿Qué dijo? No sé Este yo creo Que es el partido Con el pronóstico Más cerrado Igual que República Checa Dinamarca Porque Esto es un equipo No se espera Nada O uno no esperaría Gran cosa Claro Personalmente Creo que va a avanzar Dinamarca Se le ve mejor equipo Recogemos Que ya hay una marca En la Eurocopa Del 92 Soy del 92 Investígale Investígale Este Fue campeona Ajá Y si no es en el 92 Es una del 98 Espérame Ok Después Dinos Ahí voy Ahí voy Ahí voy No te puedo decir Pi 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 Vamos haciendo la quiniela Rápidamente aquí Entre los que estamos En el estudio Chicos Suiza España 92 Regreso al tema Dinamarca Ok En el 92 Dinamarca Fue campeón Después de no haber Ni siquiera clasificado A la Eurocopa En el viejo formato De la Copa de Naciones De Europa Clasificada En solo 8 equipos Dinamarca No clasifica Porque quedó Porque quedó En la última posición Ponle para O sea Fue el último Claro Del que quedaba En noveno Ajá Póngale Clasifica porque Que a la antigua La antigua república De Chicoeslovaquia O fue No fue Chicoeslovaquia La antigua república De Chicoeslovaquia No pudo participar Porque estaba En este proceso De independencia O en este proceso De separación Entonces Al no poder participar Clasifica Dinamarca Sus futbolistas Estaban de vacaciones Por ahí Creo que hay varios Documentales Donde ellos narran Que estaban de vacaciones Con sus familias Y tuvieron que cancelar Las vacaciones Porque les dijeron Que en una semana Jugaban Dinamarca De una sorpresa Ya En el 92 Hace ¿Cuántos? 19 años No, 19 años No, ya 29 años 29 años Perdón, ya quité un número De más Este Hace 29 años Así que No se puede descartar No es Algo No, no No creo que sea posible No creo que pueda pasar No creo que vaya a pasar Pero hay que descartar Y en el Ucrania Inglaterra Aquí sí tengo que decirlo Está mi favorito Que es Ucrania No, no es cierto Está mi favorito Que es la selección inglesa Inglaterra Al día de hoy Yo se los puedo asegurar Que tiene el mejor equipo En el mundo No solo el más costoso Porque es la selección Más costosa en el mundo Actualmente Tiene el mejor equipo En el mundo Tiene una base de futbolistas Que todos Casi todos 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 fueran en la Premier League Todos son titulares En sus equipos de Premier League Por ahí estarán A lo mejor En el caso de Sterling Que será muy controversial Que sea el titular Y que sea el 10 Pero de todos modos Tienen un equipazo En el cual Han sabido solventar Varias de sus carencias Muchas de sus carencias Sobre todo Puedo decir Que desde hace Unos 5 o 6 años Después se cambió El tipo de la escuela De De la portería Inglesa Ya tienen Un portero Cosa que carecía mucho Desde el 98 Inglaterra Me parece O desde el 2000 Si desde el 98 Algo de lo que carecía Inglaterra Que era tener Un portero Yo creo Que Inglaterra va a ser campeón No tienen equipo Ninguno de los demás A mi parecer Para competirle Mi percepción A la mera los mufo Y los eliminan el sábado Si recuerda Que luego tendemos A salar a los equipos Los andamos mufando De una manera increíble Yo creo Lo voy a decir Y yo pienso Que el campeón Va a ser Inglaterra Ok Y a El día de hoy Primero de julio Del 2020 21 Siendo las 2 57 Siendo las 2 57 56 En el celular Les puedo decir Que Inglaterra Es el favorito Para ser campeón El 18 de diciembre Del 2022 Y si tengo que decirlo Va a ser campeón Del mundo Hace 3 años Tuve una plática Con un amigo Antes del mundial Donde le decía Yo creo que la campeona Va a ser Francia Y no descartar Inglaterra Por la generación De futbolistas Esa generación De futbolistas Ya pasaron Ya pasaron 4 años Está madurando Está madurando Y yo creo que está En su punto Máximo De poder darle La segunda estrella Al fútbol Inglés Que yo creo que es El fútbol Que más merece Un campeonato Del mundo Que fíjate Que podría pasarle Lo que le pasó A Francia En el 18 Llegas con un equipo Joven Pero no tan joven Ellos tenían un equipo Muy muy joven En el 18 Ahorita ya Están un poco más Más maduros Pudiera irles Con mejores resultados No sé Lo veo muy parecido A lo que fue Francia En el 18 Yo también lo veo Muy parecido A lo que fue Francia En el 18 Y yo creo que va a ser Campeón de Inglaterra De la Eurocopa Y no dudes que vaya a ser Campeón del mundo El próximo día Espero estemos allá Para verlo Espero estar conmigo Contigo el 18 de diciembre Diciéndote Oye ya ves Que se me cambió En Inglaterra Ya te dije Así es Vámonos ¿Eh? Son libras Me pagó Me pagó La F La F La F Y me pagó No les puedo decir X cantidad de libras No les puedo decir Pero de aquí salió La cámara De cuatro Cinco dígitos Aquí está el pago ¿Verdad Bernardo Alcorado? Pero bueno Vamos Vamos ahora A hacer rápidamente La quiniela Ustedes también Déjenos aquí en comentarios Quienes creen Que pueden avanzar O incluso Quien creen Que puede ganar Esta Eurocopa Chicos Rápidamente Suiza España 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 Producción Diana ya nos ha dicho Que Suiza Bernardo ya nos dijo Yo creo que Suiza Bélgica Italia Bélgica Italia Italia también Todo el mundo Italia Ok República Checa Dinamarca República Checa Diana Dinamarca Producción Bernardo ya nos dijo Que Dinamarca Yo creo que En esta ocasión Yo también no voy a ir Con Dinamarca Ucrania Inglaterra También Siento que Inglaterra Chicos Inglaterra Y producción Ucrania Entonces Esos son los próximos Partidos No se los pierdan Si tienen sistema De televisión Por cable Hay que estar atentos A las 11 de la mañana Y a las 2 Ahora vámonos Con lo nacional Ya para terminar Tenemos partidos De México Tuvimos uno El día de ayer Donde México Venció 3-0 A Panamá Allá en Nashville Tennessee Oye partidazo De Diego Lainez Y de Diego Romo O sea Diego Lainez Lo veo Muy bien Yo creo que está en su Está en su mejor momento No decir su mejor momento Pero creo que Está empezando a madurar Futbolísticamente Mucho sobre todo Porque En el último tramo En la liga española Si no era titular Era recurrente En las alineaciones Aunque sea de De cambio Diego Lainez Tiene que ser El 10 de la selección mexicana De aquí Hasta que se retire Así que Pues vamos a esperar Más de él Pero que partidazo Jugó ayer De Diego Lainez Que esperar Bernardo De la selección En Tokio Como los ves Les ves posibilidad Los ves que nos vamos Nos van a regresar Pero yo Al día de hoy Con lo que he visto Y sé de las selecciones Clasificadas En Tokio Pienso Que el campeón Va a ser España España es la selección Que tiene Mejor Convocatoria Al día de hoy Para la Para los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Es el equipo Yo creo que está Mejor compensado Adelante y atrás Tiene como 6-7 convocados De la Eurocopa A ese nivel Varios titulares Así que yo creo Que va a ser Campeón España Y regresando A tu pregunta Le tiene que dar A México Para clasificar A lo que es La segunda ronda Si está en el grupo De la muerte Está con el aflicción Con Sudáfrica Y con Francia Yo creo que Si tiene equipo Para poder ganar Los juegos En contra de Sudáfrica Y en contra De De Japón El de contra Francia Va a ser complicado Una ventaja De Francia Es que no va a llevar A Kylian Mbappé Aunque si Kylian Mbappé Jugó muy mal La Eurocopa Yo creo que El mejor jugador De Francia En la Eurocopa Fue Karim Benzema Por mucho Pero Siéndote muy sincero No Creo que haya Aspiraciones reales De una medalla No está Uno de los mejores Jugadores Que es JJ Macías No tenemos Delantero Centro Eso es una realidad O no tenemos Un delantero Centro Matón Henry Martin A mi parecer No me convence En sus características Para ser El delantero Centro Titular De esta selección Yo si estoy En contra De su llamado Pero No se le puede Hacer Gran cosa No hay muchos Delanteros Los delanteros Que hay No quieren ir Bueno No fueron convocados Vela Vela Solventar Se podía Solventar La parte De un delantero Pero Normalmente Llevas Un delantero O un portero De experiencia Y a lo mejor Alguien que te de Estabilidad A nivel cuadro Llámese Defensa O mediocampista En este caso Pues Sonny Romo Guillermo Ochoa Y Henry Martin Yo no Yo no creo Que se aspire A una medalla Tengo que ser Muy sincero En esta parte Yo quisiera Que México Fuera campeón De todo Absolutamente De todo Tenemos motivos Para festejar Pero no creo Que vaya a suceder Esta vez De esta manera Hay que centrarnos De pronto Un poquito En lo que hay En lo que se tiene Pero pues Mira el fútbol Así es Y da sorpresas Da sorpresas Entonces No es probable Pero eso no quiere decir Que sea imposible Te lo dijo el chombo Para el próximo sábado A las 9.30 De la noche Tenemos un México Contra Nigeria Pronóstico Yo creo que Nos vamos a aburrir ¿No? Normalmente Los partidos De la selección mexicana En contra de este tipo De selecciones Son bien aburridos Siempre ha ganado México Contra la gente Siempre ha ganado Aquí nos dicen Que siempre ha ganado México Contra Nigeria No me acuerdo No, la verdad Pero bueno Eso no está dentro Eso no está dentro El Bernadato Del día de hoy Bueno, el pronóstico Es que te vas a aburrir Para quienes Lo quieran Sintonizar Ese sí va a estar En televisión abierta México contra Nigeria Este sábado A las 9.30 De la noche Así que Esta situación De la pandemia Pero Pues bueno Es lamentable También Que mucha De la población Se haya quejado Y no se lo haya tomado En cuenta En fin Aquí Alexis Chan Nos dice Berna Salúdame A ver Porque Alexis Chan Bernardo Chan ¿En qué momento Le salió Lo Chan? Estábamos en la casa Y de repente Me dijo Oye Hay que ponernos Chan Y le dije Si tú lo haces Yo lo hago Y ahora son Chan Los dos Romer se lo iba a poner Pero A mi compa Creo que No, se iba a poner Este Su nombre En 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 Japonés Pero así Literal Con Jerogén Muchas gracias Bernardo Chan Pues bueno Amigos de Archivo Digital Con esto concluimos Tiempo Extra Les agradecemos Haberse quedado Con nosotros Casi la hora Y dijimos Que 15 minutos 20 minutos Te dije que tenía Que ser en 10 minutos Sí, 10 minutos Y nos extendimos Como 40 minutos Ya producción Ya nos va a cobrar Tiempo Extra Ahora sí que Valga la redundancia Pero bueno Agradecemos En producción A Rogelio Rubio También a Diana Y a Jessy Que nos están aquí Acompañando A la señora Marta Estrada Al señor Jesús Murguía A Quique Que también Estuvo aquí Un rato Con nosotros Quería hablar Con él Y también Agradecerte A ti Bernardo Por habernos Acompañado Otro jueves más Esperamos El siguiente Ya para ver La Eurocopa Para ahora sí Ya ver Si perdimos Si ganamos Si le echamos La sal Y a medio sueño Así que a rato Dices que tenía sueño ¿No? A medio sueño A mí Pero bueno Con esto Nos despedimos Les agradecemos A todos Haberse quedado Y nos sintonizamos El siguiente jueves Ya viendo a ver A qué equipo Le echamos la sal Adiós Oye ¿Por qué tan elegante Bernardo? La pregunta Obligada Fíjate Como dice En ese episodio Homero ¿Por qué tan elegante ¿Por qué tan elegante Gracias.